¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Sin Embargo? Gracias por estar presentes en esta videocolumna. Ya lo sabes, suscribas al canal de Sin Embargo, compártala, déjenos su comentario, sea parte de esta comunidad. Vamos a comenzar. No sé si ustedes están de acuerdo, pero en lo personal creo que crear y recrear una nueva narrativa es urgente. Urgente para distanciarnos de la narco narrativa oficial maniqueísta que criminaliza a los pobres. La captura, la apostración del Estado respecto al más violento y letal de los poderes fácticos, hablamos del crimen organizado, nos exige de verdad caer en una nueva narrativa. Y cabe matizar que esta apostración, esta fragmentación, esta crisis de Estado es inducida desde dentro del mismo y a partir de la cooptación de sus instituciones por parte de las élites políticas, de las élites empresariales, financieras, que hacen un uso patrimonialista de las mismas, que privatizan o depredan el espacio público. Élites, por cierto, ávidas de violencia, dispuestas a estimular a través, por ejemplo, de la militarización, de la criminalización de los pobres y de la violencia, una economía clandestina, una economía de la muerte. ¿Para qué? Para no detener el proceso de acumulación de capital, el proceso de la división internacional del trabajo criminal. El abandono de vastos territorios es propiciado por el mismo Estado. Tardo o temprano esos territorios son ocupados por otras fuerzas, por agentes territoriales legales o ilegales, que implantan precisamente sus estructuras de poder, de dominación, de violencia, y de ahí precisamente que México no sea un Estado fallido, como argumenta regularmente la CIA para justificar sus intervenciones militares. Tampoco existe un ataque del crimen organizado contra el Estado a través del narcoterrorismo, la guerra civil. En específico, históricamente, el narcotráfico no lucha contra el Estado. Más bien existe una construcción política, estratégica, simbólica del narcotráfico, que hace de este un apéndice, un apéndice del Estado y del patrón, precisamente, de acumulación del capital, que opera, insisto, a través de redes transnacionales y globales que entrelazan la economía legal con las actividades criminales. La desigualdad social, la pobreza, la violencia, tienen sus profundas raíces no en la corrupción, tal y como se cree oficialmente, sino en la lógica excluyente de los poderosos, de las élites empresariales, financieras, cuyos intereses creados instauran desde el Estado y la iniciativa privada un sistema de dominación fundamentado, ¿saben qué? En la simbiosis del poder, la riqueza, el crimen y, precisamente, la ilegalidad. Las generalizadas violencias radicalizadas en México desde el 2006, con la militarización, con la disputa entre las élites políticas, unas atrincheradas en administraciones locales, otras en el ámbito federal, tienen como trasfondo la violencia de Estado, ¿no? En tanto, un mecanismo de control social, la apropiación privada de recursos naturales, en un proceso mucho más amplio de acumulación por despojo, que supone el desplazamiento forzado de poblaciones. Unos datos. Según lo que se ha dado a conocer a través de los últimos estudios, hay más de 360 mil personas desplazadas en este país. Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, son regiones en donde la gente ha abandonado sus lugares. Se ha ido. ¿Por qué? Porque llegan las armas, porque llegan los traficantes de drogas, porque llegan las transnacionales, posteriormente. Hemos platicado con diversos expertos, como el doctor Gilberto López y Rivas, y él abiertamente nos lo ha dicho. Llega el crimen organizado, barre con comunidades originarias, y, posteriormente, aparecen las grandes transnacionales para explotar los recursos naturales. Para promover el diálogo entre régimen indígenas, campesinos y maestros, por ejemplo, aquí juega un papel importante Estados Unidos. Estados Unidos vende armas a los cárteres, vende armas a los gobiernos, vende armas a los empresarios, vende armas a las comunidades, genera caos, genera violencia, y esto que pasa, pues abre las puertas a petroleras, a mineras internacionales. Y es visible que la violencia en México es consustancial a una profunda crisis política nacional, incluida, por supuesto, la crisis económica, y derivada, insisto, de este creciente poder de la narcopolítica. La impunidad ante la enormidad y la escandalosa evidencia de la relación de los grupos políticos dominantes con el crimen organizado, y tal como ha salido a reducir en los últimos años en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, y es un hecho inobjetable. Los únicos que pueden ser beneficiados por este remolino de violencia terrible, pues son aquellos quienes hoy en día siguen enriqueciéndose, directa o indirectamente, más y más. ¿Quién es? La oligarquía, la oligarquía social y extranjera, punto, los del dinero. Hay un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama La parábola de Pablo, el investigador social Alfonso Salazar, en donde él escribe el narcotráfico es un negocio de alto relieve en el que se puede derrotar a los narcotraficantes, pero no al narcotráfico. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen en estas videocolumnas aquí en Sin Embargo. Ya lo saben, denle like, denle retweet y déjenos, déjenos su comentario, aquí nos importa mucho, por supuesto, leerlos y saber lo que ustedes piensan.